Me encanta cuando haces esa llamada Me exige escuchar tu voz cuando me aclamas Me dice muñeco lo hace bien rico Lo hacemos de las doce hasta las cinco Sedúceme y ponte chula Llámame pa' hacer travesura Una videollamada por Festán Me dice que en Pati Brasile ya me va a esperar Sedúceme y ponte chula Llámame pa' hacer travesura Una videollamada por Festán Me dice que en Pati Brasile ya me va a esperar Solo imagínate yo tocándote Quitándote la ropa haciéndote mi mujer Sería un placer Tu cuerpo junto al mío se nos eriza la piel Haciéndote mía y una y otra vez Lo hacemos escondida o en el carro en un hotel Lo hacemos por llamada, por WhatsApp, hasta en el Facebook Eres una seductora muy encantadora Pa' eso del amor demasiado distinta toda Me seduce, me provocas a tu novio, tú lo ignoras Me llamas pa' caerle y yo le caigo a cualquier hora Sedúceme y ponte chula Llámame pa' hacer travesura Una videollamada por Festán Me dice que en Pati Brasile ya me va a esperar Sedúceme y ponte chula Llámame pa' hacer travesura Una videollamada por Festán Me dice que en Pati Brasile ya me va a esperar Me deseas en tu mente, tú me tocas Conmigo te alocas Cuando yo te hablo al oído Y te beso rico a la boca Me pide más, yo le doy más Besitos en la espalda, yo te voy a dar Similar a la primera vez Sedúceme, sedúceme Tremenda seductora Llámame esta noche, escápate conmigo Donde nadie nos vea Donde no haya testigos Si tu jebo no se encuentra, se nos forma una pelea Ven a mí, que ese bobo no te lo hace como te lo hace papi Envueltos en la sábana, haciéndote feliz Seduciéndote así Sedúceme y ponte chula Llámame pa' hacer travesura Una videollamada por Festán Me dice que en Pati Brasile ya me va a esperar Sedúceme y ponte chula Llámame pa' hacer travesura Una videollamada por Festán Me dice que en Pati Brasile ya me va a esperar Oye mami Si, si, si Soy el muñeco Dímelo, Jova El de la tinta mágica De Magic Maker Alex el veterano Romantic Curva Record LPB Incorporé Tremenda seductora Mami All-Time Prestige El de la tinta mágica Mami Gracias por ver el video.